qué tal mis amigos cómo están todos mis compas todos mis valedores esperando que estén muy bien nosotros el día de hoy pues seguimos de fibra conociendo por acá los países bálticos que es estonia así que ya estamos en la capital lo que es talín les presento este lugar para cuando ustedes quieran venir por acá es el talín hotel que nosotros hemos conseguido por una aplicación que se llama booking como siempre se los he presentado como tip como presupuesto pues este lugar está en 70 euros la noche para dos personas por ahí tiene pues todas las comodidades dos camas individuales son dos personas las que venimos a esta aventura por acá pues ya tiene su sanitario ustedes lo tienen que hacer con tiempo para poder conseguir un buen precio y que también haya disponibilidad así que mis amigos no olviden en seguir este vídeo que vamos a salir a conocer todo lo que es un casco antiguo platicando un poco más de esta ciudad pues mis amigos ya estamos listos para recorrer una ciudad más estamos aquí en la capital de estonia en talín así que vamos a empezar a dar un rol y como en todos los países bálticos pues tienen su casco antiguo esas grandes construcciones esa grande arquitectura de lo que es el casco antiguo en iglesias palacios iglesias ortodoxas toda la zona medieval como también vamos a llegar a lo que es su puerto para conocer un poco de lo que es el mar báltico y es lo que divide a la zona financiera la zona nueva así que quédate en este vídeo vamos a empezar a darle y que ustedes conozcan con nosotros y Gracias por ver el video. Pues una visita especial es aquí a esta catedral dedicada a la Virgen María, aquí en Estonia, su capital. Esta es una catedral muy diferente a las que hemos estado conociendo. Esta es de luteranos protestantes. Si ustedes saben un poco de eso, bueno, los luteranos de cierta forma viven a la comodidad del día, viven lo que es la tierra. No están pensando más allá de un paraíso. Ellos son más sencillos. Ustedes pueden ver, la iglesia es muy diferente. Sin tanto glamour, sin tanto oro, sin tantos detalles ahí que la hagan ver egocéntrica. Todos estos escudos. Obviamente aquí, sus detalles que tiene la iglesia son muy diferentes a los de una iglesia católica o ortodoxa. Ellos son más sencillos. Ellos creen en hacer el bien aquí en la tierra. Y así es como ellos creen en vivir el día a día, dándole prioridad a lo que realmente se necesita. Si pueden utilizar aún todavía la bicicleta o caminar para sus destinos, pues bien lo pueden hacer. En caso de que necesiten ropa, mientras tienen sus perspectivas de comodidad, es más que suficiente. No se necesita ese glamour, esa marca. Así que ellos son los luteranos protestantes que llegaron aquí a esta zona de Europa, a estos países bálticos. Hacer la protesta hacia lo que era el catolicismo o las iglesias ortodoxas llenas de lujo. Hacer la protesta hacia lo que era el catolicismo o las iglesias ortodoxas llenas de lujo. Recorriendo por algo, de hecho, este lugar ya es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Aquí vamos a encontrar muchos restaurantes de comida típica. Donde todavía esas personas te reciben con sus atuendos de hace ya muchos años. Vamos a seguir conociendo qué hermosa ciudad estamos el día de hoy aquí en Europa. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí en esta esplanada vamos a encontrar también muchos monumentos, lugares de interés, como este que se encuentra aquí. Aquí es la plaza central del casco antiguo. Todo esto por sus monumentos históricos, por toda su historia, se han ganado ya un derecho en el patrimonio de la humanidad. Aquí es la plaza central del casco antiguo. Así hay que estar preparados para poder venir aquí a Estonia. Hoy tenemos un hermoso día, hay que disfrutarlo y conocer lo más que se pueda. Estonia. Hoy tenemos un hermoso día, hay que disfrutarlo y conocer lo más que se pueda. Para nosotros llegar a esta ciudad, estábamos viajando de lo que era el país de Letonia. Para poder llegar a Estonia, estamos a una distancia ya de unas cuatro horas. Hicimos por ahí alguna otra ciudad para que no fuera tan pesado. Hay autobuses que te pueden mover de carretera en carretera. Este país no está pidiendo requisitos. También es un país que está libre de carreteras sin problemas. Ellos no tienen ningún pacto con Rusia hasta hoy en la actualidad. Así que los únicos países que apoyan a Rusia en esta guerra son los que han cerrado sus fronteras para el turismo. Puedes venir para acá sin ningún problema. La verdad es que vale muchísimo la pena esta ciudad. Nos ha gustado bastante. Aquí tú puedes pagar con euro. También su moneda es el euro. Y pues también puedes sacar dinero de los cajeros o pagar con tu tarjeta sin ningún problema. Y pues también puedes pagar con tu tarjeta sin ningún problema. Gracias por ver el video. 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 Pues mis amigos ya se está acabando el video por acá por Tallinn. En lo que es Estonia. Ya vamos a nuestro siguiente destino. A conocer lo que es Finlandia. Vamos a Helsinki. Ahorita nosotros estamos por tomar ya un ferry ahí que nos va a cruzar. Para que conozcan por lo que lleva su sobrenombre. De la perla del mar Báltico. Lo que es aquí talín. Así que mis amigos pues ya ahorita les enseñamos como están las condiciones de los ferries. Pues ya estamos por abordar nuestro ferry. Un ferry. Un ferry que hemos conseguido nosotros con tiempo para que salga más económico. Aquí en este puerto. Aquí en este puerto de Tallinn hay tres compañías que te pueden dar el servicio. Ecoroline. Tallinn. Silca Line. Viking Line. Son esas tres compañías que te dan el servicio. Nosotros lo hemos conseguido a muy buen precio con Viking Line. 19 euros por persona. Es un recorrido ahorita que vamos a hacer de dos horas y media. Navegando por lo que es el mar Báltico. Este ferry cuenta ahí con wifi gratuito. Aquí podremos nosotros pasar las dos horas y media entreteniéndonos en sus tiendas comerciales. Podrás asistir a la terraza donde está la zona de fumadores. Tiene bares, cafeterías. También podrás subirte hasta la parte de arriba. E ir contemplando todo el paisaje. Y disfrutando de lo que es el mar Báltico. En lo que llegamos a nuestro siguiente destino. Que es Finlandia. Pues mis amigos. Espero que este video les haya servido. Les haya gustado. Se hayan motivado para venir a conocer de estos lados. Ya estamos aquí en el ferry que nos va a llevar a nuestro siguiente destino. Vamos a otro país más que es Finlandia. Vamos a llegar a su capital que es Helsinki. Este barco va a ser unas dos horas, dos horas y media para poder llegar a aquel país. Ya estaremos haciendo videos especiales de lo que son los ferries que viajan aquí en el mar Báltico. Unas grandes empresas de ferries que te dan ese servicio. Como conseguimos el ticket. Todo eso te vamos a estar platicando. Así que mis amigos. No olviden en suscribirse. En tocar ahí la campanita de notificaciones para un próximo estreno. Te dejo también mis redes sociales. Por cualquier cosa que tú llegaras a necesitar. Pues nosotros te vamos a estar ayudando. No olvides dejarle ahí tu like. Tu comentario para que se haga viral. Y conozcan un poco más del trabajo de Monchilango. Así que pues un fuerte abrazo. Las mejores de las vibras. Y vamos a navegar por lo que es el mar Báltico. Desde aquí de Talín. Lo que es la capital de Estonia. Lo que es la perla del mar Báltico. Nos estamos viendo. 2,0. El mar Báltico. Desde aquí. El mar Báltico. El mar Báltico. El mar Báltico. El mar Báltico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.